Ya estoy, mandale. A ver, contame, ¿por qué fue que arrancaste en esto? Primero que nada, la guita, el money, la torta. Segundo, minas, mujeres. ¿Viste lo que están las novias de los youtubers? Yo vi eso y dije, uff, esta es mi oportunidad de dejar de ser virgen. Tercero, la mansión, la casa. ¿Qué decirte? Analle, como dicen ahora. Y cuarto, para no buscar trabajo, como que no pinta. Y si me dejarías agregar una quinta, yo diría que es la guita. Sí. Bueno, no sé qué decir. Pásame el ataque, no sé qué decir. No me importa si nunca tuve un reconocimiento por haber marcado un poco el camino cuando era difícil. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia de... Natasen. Natasen. Yo venía aposteando como un campeón. Por favor, yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Y al que no le gusta, que se joda. Yo quiero lo que me merezco. Así que es lo que te mereces. El mundo, chico. Y lo que hay en él. Prepárate, porque la vas a pasar mal. Mirá, 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 ¿y quién te burlaste? Porque mira que no está adentro. Es que se agradezco a todos, todos. Fueron súper importantes en mi vida, en mi carrera. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es el televisor más grande del mundo. Amigo, soy de locura, boludo. Y si tan agradecido estás con la gente y la armas, te puedo preguntar por qué no estás vos en persona acá demostrando su amor. Lo que pasa es que ahora estoy bastante ocupado. Sí, bastante ocupado.